Música Aquí en la comunidad predominan las lenguas de diferentes lenguas, verdesanos, tucanos, sirianos, bará, tuyuca, guanano y cubeo. Música Y allí llegaron a trabajar los blancos en minería, eso fue mal. Tumbaron todo donde hay oro y sacaron el oro, eso hicieron allá. Fuero de este río Boupés, entraron otro caño y llegaron donde nosotros no estábamos, otro lado y sacaron todo ese oro. Música Música Entonces al ser el territorio la despensa de esta comunidad y de las otras que están alrededor, se genera un daño, no solamente en la ecología, no solamente en las fuentes hídricas, sino en la misma comunidad que no va a tener donde cultivar, no va a tener donde cazar, no va a tener donde recolectar. Música Bicaretos nos trajo y esa iniciativa que ellos llegaron acá y nos fortaleció, y estamos, gracias, estamos rescatando tanto niñetas, tanto nosotros los adultos. Yo creo que la esperanza de estos pueblos es cierta en cuanto, como nos decían ahora, el gobierno, las instituciones, nosotros mismos como iglesia, podamos entenderlos y podamos involucrarnos con ellos, a través del aprendizaje de la lengua, a través de sus formas culturales, a través de todo lo que ellos desarrollan. Música